La temporada 4 de RuPaul's Drag Race Reino Unido está en camino. BBC Three ha lanzado su primer video promocional para la cuarta temporada de RuPaul's Drag Race, que ha dejado a los fans con ganas de más. El medio publicó un clip de 10 segundos en su cuenta de Twitter. En el video, había una serie de cámaras, luces y telas que se movían en sincronía con la canción de RuPaul, Supermodel. Al final, llegó el anuncio de la cuarta temporada. No se revelaron detalles sobre la fecha de emisión, el elenco o los jueces famosos. La última noticia de la nueva temporada llegó mientras la tercera temporada aún se estaba emitiendo. El 27 de octubre, se llamó a Todas las reinas del Reino Unido, pidiendo a las drags interesadas unirse al elenco de la cuarta temporada. Si crees que tienes lo que se necesita para hacer la próxima superestrella drag en el Reino Unido, bueno, quiero saber de ti. Dijo en el video publicado en el Twitter de BBC Three y en todas las redes sociales del programa. En solo unas horas, el clip que muestra la nueva temporada ganó casi 10 mil me gusta y ha sido visto más de 200 mil veces. Con la cuarta temporada en marcha, estén atentos para ver quién se unirá al círculo de ganadores del programa con The Vivian, Laurence Chan y Crystal Versace.